Música Seguimos con más de Conoce a la Cucho A continuación veremos un poco más de nuestras actividades de aventura Música 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 El rapel, el kayoning, el espeleo y el trekking son unos de los deportes extremos y de aventura que en nuestros municipios se pueden practicar Recomendamos la presencia de un experto y el adecuado equipo de seguridad Conozcamos un poco más de estos deportes Música El rapel es un deporte extremo que consiste en un descenso en cuerda con un dispositivo de frenado controlado por el rapelista Desde edificio, barranco, puentes u otras estructuras de gran altura Se puede descender de manera clásica y libre También con apoyo sobre pared o roca Sobre hielo y en presencia de agua Esta última llamada kayoning o barranquismo El descenso puede ser la técnica del vampirito Música El australiano El táctico O intervención rápida Vamos a ver que opinan nuestros aventureros Como cualquier deporte y como cualquier situación extrema en la que se viva Siempre hay un poquito de nervios Pero bueno, estamos con el mejor equipo que es la gente de Duo Explorer Y bueno, confío en ellos Hoy tengo la oportunidad que siempre quise De hacer este tipo de deportes Pero realmente no conocía absolutamente a nadie que lo practicara Algunos compañeros que practicaban el péndulo En autopista Y uno quedó paralítico Y desde ahí sigue más nunca Pero hoy tengo la oportunidad Gracias a Pedro y Yanet Termino de practicar este deporte llamado kayoning Hay mucha adrenalina Hay muchas expectativas de lo que se va a hacer Y dos, que es una apuesta en práctica De una medición de sus capacidades de concentración De sus procesos cognitivos Y también de sus capacidades coordinativas Y pues en contacto con la naturaleza Que es lo que nos agrada más que todo Buenísimo, medición Suelo, adrenalina Buenísimo, súper divertido Me asusté un poquito a mitad de camino Pero chévere La volvería a hacer Voy a hacer el descenso ya Estuve un poco nervioso Pero bueno, confío aquí en la técnica de Pedro y Yanet Que nos traen esta aventura Así somos Después de disfrutar del rapel y el kayoning Conozcamos lo que es el espeleo Emocionada y feliz Yo me siento libre Estoy echada en toda la acueda Me siento feliz Y no me da miedo Si nos quedamos tranzados Tenemos que guardar la cama Y ya no me hacía Lo va a decir cachaca Para que no la rehuñe Esta es la barra luminosa Pues él no la puede dejar caer En el agua Y la tiene que bater primero Y después sí la puede caer Y su vida útil Es de 12 horas El espeleo Es la exploración de manera recreativa A las cuevas o cavernas Donde se logra Ver las formaciones naturales Del subsuelo Se recomienda Realizarlo en grupo Y con el mayor respeto Y responsabilidad posible Dentro de la cueva Podemos encontrar Varias especies de arañas E insectos híbridos Conchas Y con el mayor respeto Conchaz 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 y fósiles marinos, son indicios que una vez esta cueva estuvo sumergida bajo las aguas del mar. Se recomienda el uso del casco, linterna, ropa ajustada e hidratación. Para llegar a cada destino de nuestra aventura debemos realizar un trekking. Y continuamos en la excursión que estamos haciendo con el grupo de Duo Explorer, el Duo Explorador del municipio de Ayacucho. El trekking es sin duda una de las actividades más accesibles para cualquier persona. Es simplemente caminar entre 2 a 5 horas o aún más, si esta va acompañada de acampadas o exploraciones largas. El trekking nos llena de paz y armonía ya que nos recompensa con toda la naturaleza y bellos paisajes. ¡Suscríbete al canal! El municipio de Ayacucho nos brinda muchas opciones para las actividades al aire libre y los deportes de aventura. Los deportes extremos son actividades de alto riesgo, de una manera controlada, que te hacen fluir gran cantidad de adrenalina. Las motopirueltas, un deporte no aceptado por mucho. No podemos discriminar a aquellos jóvenes que lo practican. Ellos solo necesitan un lugar y equipo adecuado para su práctica. De igual manera, a los amantes del skateboarding y el patinaje le hacen falta un lugar apropiado para practicar estos deportes. Como por ejemplo, un patinólogo y un skatepark aquí en San Juan de Colón. Hoy son ellos, mañana pueden ser tus hijos. No cabe duda que tenemos un gran territorio con monumentos naturales y bellos paisajes. Nos despedimos agradeciendo a todas aquellas personas colaboradoras de Conoce Ayacucho. A nuestros patrocinantes que hicieron posible esta aventura. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Unámonos todos por un mejor municipio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.